Está en nuestra selección para París. Este hotel de 4 estrellas se encuentra en el barrio parisino de Maré, y dispone de habitaciones y suites alrededor de un patio de 1500 de metros cuadrados. También cuenta con aparcamiento privado y bar, y proporciona un teléfono inteligente personal con conexión a internet, y llamadas nacionales e internacionales ilimitadas durante toda la estancia. Las habitaciones de Les Jardins du Maré presentan una decoración de estilo contemporáneo y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales vía satélite, minibar y baño de mármol. Todas las mañanas se sirve un desayuno bufet americano. Además, los huéspedes podrán relajarse con una bebida del bar en el jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!